...guerra y aquí ya yo no tengo nada que ver, Raúl, si no puede ser una mala interpretación porque digamos su jurado no se favoreció con sus comentarios y muy grave tal vez tú te sentiste muy mal porque a nadie le gusta perder, entiendo muy grave, muy grave, decir que nosotros nos hemos burlado de ella mira, las imágenes valen más que mil palabras, yo creo que el público ya sacó sus propias conclusiones yo de verdad estoy contenta, estoy tranquila porque de verdad con un jurado así que no es, de verdad, es parcializado porque sí porque conmigo ya es la segunda vez que me pasa, me sucede y de verdad no me interesa acá participar en este concurso Rosángela, tú has tomado clase en mi escuela, déjame aclararte disculpa, yo nunca estaba en tu escuela tú has tomado ensayos en mi escuela en la escuela de tu ex esposo de tu ex esposo, no en tu escuela, Maricielo bueno, bueno, yo creo que ya esta escuela la puse yo ya está, ya no vamos a entrar en detalles de quién es la escuela o quién no no, no queremos incomodar para nada al jurado quería yo realmente tratar de aclarar el tema que no se pueda entablar un diálogo de respeto con Rosángel sí, escúchame Maricielo, ahora sí, califiquemos el baile de... así es, Michelle quiere decir algo bueno, tú Maricielo, dale, dale, por favor Michelleita, me encanta tu parte latina me parece que eres una mujer más allá de ser completa eres una mujer que explota mucho la parte del sabor de la interpretación, del histrionismo que tú tienes incorporado en las venas eso me encanta si tú lograras, dentro de todo lo que hace poder tomar un poco más de clase para tener tus movimientos más secos, más precisos serías un as pero esta noche te vi brillante como siempre muy bien si, Ethel, por favor si, queremos escucharte, Ethel Michelle, la verdad es que verte, para mí Michelle es una mujer que tiene muchísimos talentos canta, baila, actúa no es fácil bailar Químbara necesitas bastante físico y ella lo demuestra y lo tiene, así que a mí me ha impactado esta noche muy bien muy bien y quiero reiterar nuevamente que, y ustedes saben, chicas, lo calificadas que están para estar en el jurado y no hay, no, no, o sea, nadie puede discutir que estamos muy contentos de que ustedes estén aquí, ¿no? es la opinión de Rosángela, que obviamente ni Pia, ni yo, ni nadie la producción comparte, así que de verdad que me causa un sinsabor, porque de verdad, Rosángela, yo participé con mucho cariño, la reforcé en una final y la verdad que me sorprende esas palabras mira, Maricela, yo te conozco hace muchos años y sé cómo eres y sé el talento que tienes, cómo te comportas como jurado y solo quiero cerrar esto, diciéndoles que ojalá puedan conversar en interno y las cosas se puedan aclarar perfecto, ahora sí, tenemos una sorpresita para Michelle Zoyfer alguien dijo ¿por qué le dan mucha pantalla a Michelle Zoyfer? yo también quiero estar aquí ¡que se abra la puerta! ¡Engresa! directo del artista del año, que no quiero interrumpirlo ¡Ídolo Yosimar! ¡Yosimar! ¡Yosimar! que voten por los dos, que voten por los dos, pero bueno, Yosimar es opción 10, ingresen a América TV GO, ya lo saben, es un voto por día, así que háganlo desde ahorita y Michelle es opción 6, que lindo que estés aquí, de verdad, ese estado se tienen que quedar los dos, los dos, los dos por favor, los dos, a los dos lo queremos, los dos tienen talento, los dos son realmente maravillosos más el 10, más el 10, más el 10, muy bien, muy bien, entonces nos ponemos por aquí, chicos, acompáñenme por favor ven, 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 no se vayan, no se vayan, acá nos vamos a quedar, Yosimar acompáñame Michelle llegó el momento de presentar a la que se enfrenta esta noche precisamente a ti es, ya está lista, Andy Arizaga está lista, me dicen que sí, 3, 2, 1, a bailar Eliendo de Tambo Es como de tambores Ritos negros en Perú of born del África chicha zamaueja con plum of Ia Lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó y se levantó. ¡Vamos! Lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que ganó y se levantó. Repítalo otra vez. Lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que ganó y te cogió la melodía. ¡Tonta! A mí nadie me dio nada, que el tamaño que yo tengo, se lo dejo a mi mamá. A mi mamá. Ahora voy a cansar, porque tú lo necesitas, y me voy a destacar, porque este negro me brinda. ¡Odi, odi, odi, odi! Si tengo familia y yo tengo amores, lo quito porque no fallé. A la vida te sube, que lo que me le sube, siempre se le dupe, no deshacerán un cruz. No te me mire, no te me pate, no te me asumes, que no te doy la luz, ¿entendiste? Lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que ganó y se levantó. Repítalo otra vez. Lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que ganó y se levantó. Vamos arriba, Madure, que camine el derecho. Dame de la espalda, dame de la espalda. ¡Ey, viste! Que mi camino es amplio y el tuyo es estrecho. ¡Vamos! Dame de la espalda. ¡Eso! David tiene lo que tiene, Bandure tiene lo que tiene, y tú también lo tienes. Ahora cómo te mantienes. ¡Pant, tú no llenas, ¡Pant, tú no suenas! ¡Pant, tú no suenas! ¡Pant, tú no suenas! ¡Pant, tú no suenas! Michelle, por favor, acompáñame con tu pareja. Bueno, chicas, les quiero decir algo, lamentablemente el tiempo es tirano, ustedes más que nadie sabe cómo es la televisión. Necesitamos que agarren sus pizarras y recuerden que tienen que voltear una por uno cuando yo les vaya diciendo. Por ahora vayan escribiendo quién debería clasificar. Ok, una de ellas, dos, ya estaría acompañando a Karen y a Paloma. A ver, Milet, por favor, de una vez escríbelo porque vamos a empezar. Vamos, Milet, rápido, rápido, rápido. Milet, no hay tiempo para más. Y el voto de Milet va para... Ok. ¡Angie! Maricielo va para... ¡Michel! ¡Michel! Yajaira para... ¡Michel! Y Etel para... ¡Michel! ¡Pasa, Michelle! ¡Soy para el 10 de ronda! Gracias, Angie, estuviste increíble. ¿Qué injusta a veces es ese tema de que tengan que ir quedando porque ambas son buenísimas, de verdad? Son buenísimas. Muy bien. Ahora sí, se pone buena la cosa también. Porque viene Cristian versus Rafael Cardoso. ¿Se imaginan esto? Va Cristian. Y Cristian, ¿me dicen que está listo? Sí, está listo. Vamos con la cuenta. Tres, dos, uno... ¡A bailar! Yo, creo que está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el río, es el río, es el río, es el río ¡Crisito Domínguez! ¡A la pista! Espectacular todo entonces Va quedando listo Para el siguiente baile Y el siguiente baile Lo va a protagonizar Rafael Cardoso de Brasil ya está quedando todo listo pero antes tenemos que agradecer un agradecimiento especial a la Escuela de Baile Arthur Murray por su apoyo con los coreógrafos bailarines e instalaciones los pueden ubicar en Avenida Paseo de la República 3920 Miraflores también pueden llamar al 329 4666 Arthur Murray mira que lindo, agradecemos también a Daniel Olivo pueden ubicarlo en Instagram como arroba Daniel Olivo Artistan Salón, citas al 469 2511 ubica la Escuela de Avenida Conquistadores 470 San Isidro muchísimas gracias ya está todo listo a la cuenta de 3 2 1, vamos Rafa 2, vamos Rafa ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Si la gente quiere que canta la baleza ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Si la gente quiere que canta la baleza Fiesta, mujer, buena, todos se están brindando Todas estas gozaderas se amanecen bailando ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la fiesta! Si la gente quiere, ya está la madera Qué buena, qué buena, ¿dónde está la fiesta? Si la gente quiere, ya está la madera La fiesta es tuya, yo me beberé una fría La fiesta es la que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba es la que hace, un palito para tu padre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana La fiesta sigue así, seguimos de fiesta en fiesta La fiesta sigue así, seguimos de fiesta en fiesta Ya así se armó, todo el mundo, con el rompecintura Sube la tevera pura, con mi ritmo rompecintura Sube la tevera pura, con mi ritmo rompecintura Sube la tevera pura, con mi ritmo rompecintura ¡A la llevo a todo! Después de la pausa el jurado decide Entre Rafael y Cristian Quien es el gran clásico Uno de los dos pasa a la siguiente ronda Vamos contigo Matías porque el jurado tiene que votar Así es, ya están Paloma, Karen y Nichelle Y ahora, este es por favor tu voto Va para Cristian Yajaira tu voto Vamos Yajaira Va para Cristian, Maricielo Va para Rafael Y Rafael y ahora Empate Rápidamente, solamente uno Póngase de acuerdo ustedes, vamos rapidito Solo uno, rápido Tremendo lo que ha pasado Maricielo por favor Me muero Lo pongo por aquí Antes quiero agradecer por favor A Meta Jeans Que son mis piciadores Ya lo saben que lo pueden encontrar en Facebook Ok, en todas las redes Y a Mundo Maricielo Muchísimas gracias a todos mis héroes de Mundo Maricielo Entonces Hoy Pasa ¿Quién? Adelante que digas Este domingo mi mamá cocina mejor que la tuya Por favor, con Angie en Instagram Por favor, te vuelvo al barrio Por favor, te vuelvo al barrio ahora, Gonzalo Ok, listo Y ojitos hechiceros en un ratito Vamos Ya Entonces No ha sido un anime No ha sido un anime La decisión Pero esta fecha Por la creatividad Por la sabrosura Bien Por ese pecho latino ¡Cristian Domínguez! ¡Cristian Domínguez! Pasa la siguiente ronda Gracias Rafael Hasta Gracias al jurado Nos vemos mañana ¡Cristian Domínguez!